Hola, eso es lo que me gusta a mi ¿Sabes cómo es la vaina batánico? ¡No jodas! Ya viene Chaplin ¡Ese es más que culo de gorrero! ¡No vuela a kilómetros! ¡Métela tuya ahí! ¡Llévatela para allá! ¡Rápido! ¡Hazte loco! ¡Hazte loco! ¡Ignóralo! ¿Sabes qué? ¿Cómo va? ¿Pero qué? ¡Ey! ¡Bacano! ¡Sí, marica! Lo que yo te venía diciendo es la vaina de la moto ¡Vale! ¡Valecitas! ¿Todo bien? ¡Pues sí, marica! Yo iba en esa moto y yo... ¡Metido por aquí! ¿Qué hacen por ahí? ¿Qué hacen por ahí tan...? Pues sí, marica. Lo que te iba diciendo Yo iba así. ¡Esa llanta me patinó! ¡Me patinó la llanta! No salí, marica. Yo vine y zapatí a esa moto Y yo me hice loco. ¿Cómo si yo hubiese llegado? ¡Hazte huele a cerveza! ¡Están tomando! ¡Hazte huele a cerveza! ¡Aquí no hay cerveza! ¡Están tomando! ¡No hay cerveza! ¡Ey! ¡Están tomando! ¡No hay cerveza! ¡Vamos a hacer la otra! ¡Vamos a hacer la otra! La moto lo trago, mi hermano. Aquí no hay cerveza, no hay nada. ¡Pues sí! Yo te venía diciendo la vaina de la moto Que veníamos a arrancar. Y nos tirábamos para aquí, nos tirábamos para allá. Bueno, bueno. Vamos a hacer una. Yo coloco la mitad. Ni que coloques en la entera, mi hermano. Puedes me cuidar aquí. Entonces, después de comer... Me puedo sentar aquí. No, me puedo sentar aquí. No, me puedo sentar aquí. Y cuando me voy a dejar así, la lluvia. ¡Ey! ¡Viva el culé cadena bacana! ¡Mira, mami! ¡Concéntrate en mí! ¡Concéntrate en mí! ¡El cuento de la moto! ¡Ey! ¡Valecita! ¡Cule gorro! ¡Te quedaba bacano, marica! ¡Te quedaba bacanito, bacanito! ¡Todo bien! ¡Aquí no te vas a pegar! ¡No hay nada para ti aquí! Ya, así de salida. ¿Cómo te venía diciendo yo? La vaina de la moto. Ah, ya, ya. Todo bien, ya. Ignórenme, ignórenme. Hoy por ti, mañana por mí. ¿Oíste? Y si no es así, mañana por Dios. Pero me voy ya. Todo bien. Yo sé que están tomando, yo sé. Y la moto se me embaralló. ¡Que se fue el gorrero ese trate! ¡Embarrada! ¡Ey! 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 Llegaron la cerveza, todo bien papi. Pero para un gorrero nada es imposible. Yo tengo un as bajo la manga siempre. Deja esta para que vea. Deja esta. No saben ni con quién se metieron. A una cerveza no se le llega a nadie, ni al peor enemigo. Van a ver. Se van a arrepentir. Se van a ir a la puerta. ¿No crees que van a ir a la bubana? Se van a ir a la puerta. Deja esta, aquí estamos tomando nosotros. Y aquí el que venga a ver, no le damos cerveza. Oíste. ¿Sabes que como es? Es que... Es que la llevas así hermanito, ah. Sí. Ahí entonces. ay te me estás tomando la fría me estás tomando barro barro, barro, barro ahora te tomas la cerveza y viene a decir que soy yo ¿cómo que estás haciendo? estás borracho ya ¿cómo que estás haciendo? estás mamando la fría es que barro mía, nosotros vamos a montar la canasta ahora que estamos buscando secos usted me estás tomando la cerveza yo no estoy tomando cerveza, yo tengo la mía llena ¿te me estás jodando barro barro? yo tengo la cerveza mía llena estás viendo lo que estás haciendo? si quieres yo te mando a buscar otra canasta que está llena a mí no me gusta si por este negocio, yo le estoy tomando la cerveza con lo que estás haciendo con lo que estás haciendo tú sabes, yo no voy a tomar cerveza tú tomas la cerveza y ya está llena, está llena ojo lo que estás haciendo es que está llena ay lo que estás haciendo es que está llena que está llena pues en caso tú te la tomas y ahora sí que soy yo tienes huevón o qué vamos a mandar un calor a la canasta hey no 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 ¡ay lo que estás haciendo! ¡ay lo que pasa! ¡tú si estás jodido mi hermano! ¡ah! ¡claro hombre! ¡pareo mi corazón, te lo acabas de hacer la cerveza! ¡Suscríbete!